Su rumbo suele cambiar bajo las tensiones de un peligroso virus. Otra vez Julio cargará las muestras de Holguín para llevarlas al laboratorio encargado del diagnóstico de la COVID-19 en Santiago de Cuba. Al comienzo tuve cierto temor, pero los especialistas me dieron muchas explicaciones sobre toda la protección que lleva las muestras en los termos y que no brinda ningún tipo de peligro hacia mí. Mientras se acerca la hora, estos especialistas realizan el embalaje según las normas de bioseguridad. Preparan las muestras tomadas en centros de aislamiento del territorio. El Laboratorio Provincial de Microbiología en la Ciudad Cabecera es el sitio para disponer el envío cada día. Esa muestra nosotros le damos un número de la cual va incluido en una base de datos. Base de datos que será enviada a la Dirección Provincial de Salud y al Laboratorio de Biología Molecular de Santiago de Cuba. Una vez que esa muestra ya se ha identificado previamente, se realiza el triple empaque, es decir, ya introducirla en el termo, el cual está con los refrigerantes recomendados para su traslado y con las pegatinas de riego biológico, que eso es fundamental en todo tipo de traslado de muestras biológicas. La primera muestra se recepcionó el 17 de marzo. El número crece con el rigor de las pesquisas. En los últimos días hemos aperturado algunos centros de aislamiento con diferentes oportunidades de estudiar mayor número de personas y hemos llegado hasta 50 en algunos días. El T-Rápido también nos ha permitido desde su llegada a detectar algunos casos que son probables en algunos casos y posiblemente le hemos hecho el estudio confirmatorio con el PCR a través del Ciudad de Nosofadín. A media mañana todo queda listo y le toca a Julio cumplir su encomienda junto a especialistas del Laboratorio Holguinero. Los choferes de las agencias Holguin y Guardalavaca, pertenecientes a la empresa Taxis Cuba, asumen hasta la fecha los 150 kilómetros por delante. Cuando nos dirigimos hacia Santiago de Cuba, transportando las muestras, no debemos hacer ninguna parada, no debemos recoger ningún personal ajeno, manteniendo todo bajo el límite de velocidad correspondiente y en dos horas debemos estar depositando las muestras en Toxime de Santiago de Cuba. Es el tercer viaje para quien estrenó la travesía en la provincia. Me siento orgulloso de ser cubano, aportando algo de mí en combatir la pandemia. Julio asegura que aplaude cada noche sin saber que también gana un poco de ese gesto sobre ruedas. Desde Holguin Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.